Música Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano No peques más No sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado Por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Los milagros de Jesús no son un espectáculo circense No es que Cristo quiera hacerlos para llamar la atención y de esa manera contentar al auditorio que le ve, que le contempla Al contrario, los milagros de Jesús son expresión de su amor de su misericordia de esa compasión que siente ante el sufrimiento de los hombres y realiza los milagros como expresión de esa misericordia y como el poder de su gracia es el Hijo de Dios es el Todopoderoso Sin embargo, los milagros que externamente tienen lógicamente un componente físico cura al ciego de nacimiento cura al paralítico limpia la lepra del leproso el milagro que tiene un componente físico y externo sin embargo, tiene también un componente interior y espiritual es la fe Cristo hace milagros a aquellas personas que tienen fe y confianza por tanto, en que Él es el Mesías y el Salvador El milagro se hace para apuntalar fortificar, para iniciar la fe en el corazón de las personas y por lo tanto, el componente espiritual es fundamental para que el Señor obre, fruto de la misericordia ese milagro en la persona que es sanada y curada pero esa curación espiritual que se refleja en la curación física esa curación espiritual no solo se refleja en que te libera de la enfermedad se refleja también en que te libera del pecado y por eso Jesús le dice al paralítico que no peque más no vaya a que le ocurra alguna cosa peor desde el punto de vista físico qué más o qué cosa peor le puede ocurrir al paralítico si durante 38 años había vivido de forma que no podía moverse porque era paralítico se está refiriendo Cristo, lógicamente a la condenación que lleva el pecado a la muerte espiritual que ocasiona el mal del pecado aunque en muchos casos desgraciadamente ya en la iglesia no se habla de esta realidad Cristo fue enviado por Dios Padre no para sanar solo físicamente sino sobre todo para liberarnos espiritualmente del pecado y darnos la salvación ¿y qué es lo que vamos a celebrar en la Pascua? el paso de la muerte espiritual a la vida espiritual el paso de la esclavitud puesto que vivíamos esclavizados al mal a la libertad de los hijos de Dios Cristo se convertirá en puente que nos da acceso a la vida divina y por lo tanto a vivir la verdadera libertad de los hijos de Dios Cristo viene a liberarte del mal del mal que te esclaviza del pecado que borra en ti esa huella del amor de Dios y que te impide por lo tanto vivir en la verdadera libertad que es la libertad de los hijos de Dios pero preparémonos por tanto adecuadamente en este tiempo de cuaresma para dejar que el Señor cure y sane nuestras heridas pero ¿cuál es el principal problema de nuestra sociedad? que vivimos en una sociedad secularizada y fruto de esa secularización de esa pérdida de lo sagrado viene el que caemos en el relativismo y el relativismo nos hace perder la conciencia de culpa como no creemos que exista el bien ni el mal todo depende de mi opinión no tengo conciencia de haber pecado claro, porque no crees que existe el pecado porque no crees que existe el mal solo recuperando la noción de que hay cosas buenas y cosas malas de que el mal existe y por lo tanto no todo está permitido podremos recuperar la conciencia de culpa el dolor que tengo en el corazón porque sé que no lo he hecho bien me duele haber contestado mal a mi esposo o a mi esposa me duele no haber sido generoso con mis compañeros en el trabajo me duele haber sido egoísta y haber pensado solo en mí ¿por qué me duele? porque sé que hay cosas que son buenas y cosas que son malas porque la verdad existe pero también existe la maldad por lo tanto recuperando esa conciencia de culpa basada en que no todo está permitido que hay cosas buenas y cosas malas podremos caminar iluminados por Cristo en la luz de la verdad y de esa manera evitando el mal podremos vivir con la ayuda de la gracia de Dios podremos vivir liberados de la esclavitud del pecado que mata en nosotros la semilla del amor que nos impide por tanto vivir en la verdadera libertad que es la libertad de los hijos de Dios Cristo ha venido no a hacer unos milagros y curaciones físicas eso son expresión del milagro interior que es la sanación espiritual Él ha venido a ser el puente que perdona nuestras faltas nuestros pecados y nos da acceso por tanto a la vida divina al encuentro con nuestro Padre Dios pues recorramos el puente que es Cristo acogiendo su amor su misericordia y su perdón acogiendo su luz que iluminando nuestra conciencia nos ayuda a distinguir el bien del mal y por lo tanto a tener conciencia de la culpa que tenemos cuando no hemos hecho lo bueno sino que hemos pecado que el Señor nos ayude a no vivir como ciegos morales nos ponemos en pie Música Música Gracias por ver el video.